en este vídeo les voy a enseñar cómo personalizar y cambiarle el nombre a sus iPods de tal forma que cuando los conecten a sus iphone o a cualquier otro dispositivo ya sea a un computador los puedan identificar fácilmente con su nombre vamos a ver después de la intro cómo podemos cambiar el nombre a nuestros iPods en nuestro iphone para hacerlo obviamente debemos estar conectados a ellos una vez conectados vamos a ir al menú de ajustes o de configuración y allí vamos a presionar donde dice Airpods allí nos va a salir una opción que dice nombre presionamos sobre esta y aquí es donde lo podemos cambiar vamos a borrar lo que dice y vamos a colocar nuestro nombre para personalizarlo en mi caso voy a colocar un móvil Apple y le podemos poner un moticon si así lo deseamos le damos a aceptar y listo ya aquí nos ha cambiado el nombre ya con esto vamos a poderlos identificar cada vez que nos conectemos ya sea a nuestro iphone o a cualquier otro dispositivo como puede ser un un computador portátil o un televisor o cualquier otro dispositivo inclusive si se los prestamos a alguien pero va a poder identificar o si nos vamos a conectar a otro dispositivo con ellos pues así los podrán encontrar como ven ya inclusive cuando me conecto me sale el nombre que le he puesto bueno amigos espero les haya gustado déjenme en sus comentarios qué tal les pareció el vídeo igualmente los invito a que se suscriban a mi canal y compartan el vídeo en las diferentes redes sociales y me regalen un like hasta luego